Departamento del Quindío, Colombia, en el Parque de los Arrieros. Y es que en Colombia queremos tanto las mulas, que este parque está dedicado a la cultura de ellas y a la arriería. Esto es una maravilla, cómo nació el Parque de los Arrieros y ver cómo día a día aumenta el turismo. Cuando a mí me invitaron a este programa y me contaron que se trataba de arrieros y arriería, pues yo inmediatamente dije, sí, voy. Y era contando los días cuando era que tenía que venir al Parque de los Arrieros, porque es que a mí me hablan de la arriería. Y entonces yo siento como una alegría por mi cuerpo, porque yo empecé la arriería cuando tenía nueve años. El parque organizó la cabalgata Solo Mulas e invitó a Lomo de Mula y a Ovidio Osorio con sus mulares a participar. Fue un gran alza. Tuvimos la asistencia de ustedes de Antioquia, de la gente de Caldas, tuvimos una asistencia de Bogotá, del Tolima, de Santander. Y los amigos de acá del Quindío que nos han acompañado y nos seguirán acompañando. Pues muchas felicitaciones, don Elías. Me doy cuenta que cada año a ustedes se les está aumentando esta cabalgata Solo Mulas. Y con la información que nosotros vamos a llevar de lo bueno que pasamos, de lo bien que nos atendieron y de la cantidad de mulas que participaron en esta cabalgata, seguramente van a venir más mulas. Y ojalá que el parque siga adelante con este programa, que es un programa de historia, Mulas y Arrieros. ¡Gracias!